Me sorprendí con el resultado de esta receta, no lo van a creer. Vamos a comenzar esta receta untando un molde con mantequilla. Vamos a pincelarla en todo el molde. Amigos, esta es una receta increíble que yo amo. Después de que comencé a hacerla en casa, tuve que hacerla siempre, porque mis hijos la aman. Y yo la adoro mucho más, porque es una maravilla. Ahora que ya pincelé muy bien la mantequilla en mi molde, voy a colocar en el fondo unos duraznos o melocotones. Deben estar enteros, no hay que cortarlos. Si caben más, pueden colocarlos, ¿de acuerdo? No hay problema, que queden muy bonitos. Y después de colocarlos, vamos a usar leche condensada. Aquí tengo una lata y vamos a esparcirla por encima. Son 400 gramos. Vamos a esparcirla por encima hasta cubrirlos. Y miren esto. Estos ingredientes son deliciosos. Estoy segura de que los van a amar, amigos. Después de colocar la leche condensada, vamos a colocar un poco de canela. Es al gusto, ¿de acuerdo? Vamos a colocarla así. Pueden colocar bastante, amigos. Nunca está de más. Perfecto, ya está. Lo llevaremos al horno a 180 grados por 35 minutos. Por otro lado, en un bol colocaremos crema de leche, 200 gramos. Y también vamos a colocar azúcar, amigos. Dos cucharadas soperas. Y vamos a mezclar muy bien esta azúcar con la crema de leche hasta que se disuelva bien. Tendremos una cobertura para la receta. Ya lo mezclé bien. Retiramos esto. Y vamos a colocarlo por encima de nuestros melocotones que ya sacamos del horno. Bueno, vamos a esparcirlo todo justo así. Y miren esto, amigos. Es una maravilla. Les va a encantar. Cuando hagan esta receta, la van a amar. Ahora vamos a colocarle más canela. ¿Bien? Vamos a esparcirla por encima. Y lo llevaremos al refrigerador por dos horas. Bien, amigos. Ya sacamos nuestro postre del refrigerador. Y miren este espectáculo, amigos. Es una delicia, ¿cierto? Colocamos un poco en un plato. Vamos a colocar más, ¿de acuerdo? Queda muy cremoso. Miren esto, amigos. Ahora llegó el mejor momento. Hay que probarlo. Miren esto. Si ustedes aman el melocotón, deben hacer esto.